Con esta votación, Uruguay se ubica a la vanguardia del mundo. Con la mayoría oficialista, el Senado aprobó este martes la ley que regula la producción y venta de marihuana bajo control del Estado. Una iniciativa promovida por el presidente de izquierda, José Mujica, que va más allá de cualquier legislación existente. Durante el largo debate, los senadores del Frente Amplio defendieron el proyecto como forma de arrebatarle el mercado al narcotráfico y como parte de las leyes impulsadas por la izquierda en el Podar desde 2005. La oposición no acompañó la iniciativa porque considera que es inconstitucional y que provocará un aumento en el consumo. En Uruguay, según cifras del gobierno, unas 120.000 personas consumen cannabis. Cientos de ellos se convocaron el martes por la tarde para la última marcha con la marihuana ilegal. En un clima de fiesta, los manifestantes marcharon hasta el Congreso donde transcurría la votación. Bajo la nueva ley, los mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o comprándola en farmacias. El Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentar la norma y determinar, entre otros detalles, qué variedades se producirán, con qué grado de concentración, cómo se otorgarán las licencias para plantar y dónde se cultivará.